Aquí podemos apreciar un cargador Caterpillar 993K No es su tamaño Aquí podemos apreciar el motor que tiene Motor C32 32 litros 32.000 centímetros cúbicos Y podemos apreciar su clúster Switche de encendido Sistema Advisor Y vamos a encenderlo Vamos a hacer una prueba de sus implementos Palanca de subida Palanca de subida Palanca de inclinación La traba de la dirección Aquí tenemos marcha ascendente Marcha descendente Entonces vamos Aquí está el parqueo Aquí damos dirección Aquí podemos dar las marchas hacia adelante O hacia atrás Y el gatillo Bueno, listo Todo por hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video